¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy quería hablaros de Dimark, un protocolo de extrema necesidad, bastante desconocido y de escasa adopción. La aparición de Dimark se remanta al año 2015. Ante la premiante necesidad de autenticar el correo electrónico, los principales proveedores a nivel mundial desarrollaron de forma conjunta este protocolo. Dimark, de las siglas en inglés Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, o lo que sería lo mismo, autenticación de mensajes basada en dominio, informes y conformidad, nos permite autenticar el correo electrónico, es decir, garantizar que el correo proviene efectivamente del dominio del cual indica venir, por ejemplo, arroba mibanco.com. En otras palabras, y para que veamos el alcance, si el remitente de un correo no tiene implementado Dimark, el destinatario no tiene la certeza de que la identidad de este no esté siendo suplantada. A este tipo de ataque lo denominamos Domain Spoofing. Esta técnica es conocida por los ciberdelincuentes, que la emplean ampliamente en campañas de phishing. Dimark tiene diferentes modos de actuar ante un correo que no cumpliera con la política definida. En modo bloqueo, es el modo deseado, el correo no sería recibido, protegiendo nuestro dominio. En modo cuarentena, el correo sí se recibiría, pero se recibiría en una bandeja de spam. Y finalmente el modo non, solo válido a efectos de reporte. ¿Cómo funciona Dimark? Dimark se apoya en dos protocolos que son SPF y de Kim. SPF comprobaría que el email es enviado desde una dirección IP válida. De Kim, por su lado, verificaría los correos firmados por el dominio que los envía. Con más de 300.000 millones de correos diarios, este es uno de los servicios más usados, incluso en cloud. Es increíble que a día de hoy su adopción sea tan limitada. Estudios llevados a cabo por Proofpoint muestran que, por ejemplo, solo 6 empresas en el IBEX 35 tienen Dimark en modo bloqueo. Es decir, casi el 83% de ellas podrían ser víctimas de un spoofing de dominio. Os preguntaréis si es tan peligroso no tener Dimark porque tan pocas organizaciones lo implementan. Los motivos son diversos. La identificación de las áreas de interés dentro de la organización, conocer el ecosistema del correo dentro de la organización con detalle y finalmente saber cuándo aplicar la política, especialmente si buscamos aplicarla en modo bloqueo. Trabajar con un fabricante que tenga experiencia en la implementación de Dimark puede ser la diferencia entre fracasar en el despliegue o llegar a establecer una política de Dimark adecuada protegiendo nuestro dominio, nuestra marca, a nuestros clientes, proveedores y, en definitiva, a nuestra compañía. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias a todos.